El amigo también, analista, el doctor Andy Carrión Centeno, que tiene que conversar, decirnos desde el punto de vista penal, cómo se está desarrollando este proceso en Arequipa, que tiene dos vertientes, la política, porque han pedido vacancia también y eso estaba caminando, y ahora el tema penal con respecto a los hijos del cóndor y que el líder, de acuerdo a las investigaciones, sería el gobernador regional, el mezcal Cerejic. Andy, bienvenido, bienvenido a Ánfora. Muy buenos días, Néstor, gracias por la invitación. Sí, gracias también. ¿Cuáles son los comentarios iniciales de esta acción que se inició en la madrugada del domingo y que ya tiene un proceso en camino con respecto a determinar las responsabilidades penales de los implicados? De acuerdo a la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, Néstor, aquí nos encontramos frente a una supuesta organización criminal que estaría liderada por el actual, aún actual, gobernador regional de Arequipa, que se habría basado en la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y algunos otros más, en el sentido de beneficiar a muchos de los consejeros regionales a través de dádivas, a efectos de que pueda ser, tal como lo dice la propia Fiscalía, blindado en las investigaciones propias en el gobierno regional. Entonces, es evidente de que ante casos como estos, primero, la posibilidad jurídica de que pueda no solamente afrontar una detención preliminar, sino de que en su momento la Fiscalía pueda solicitar al mismo tiempo una prisión preventiva, que puede tener una duración, por la propia naturaleza de los delitos, de hasta 36 meses. Luego, tenemos la variable política que implicaría que pueda ejercer ya otra persona la gobernación de Arequipa, pero esto también va a tener que seguir su propio procedimiento. No significa que de manera automática el gobernador va a dejar de alguna manera ya de pertenecer formalmente a la gobernación, sino que este tiene que seguir un procedimiento interno que tiene que ser finalmente luego avalado por el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. La primera lectura. Los abogados defensores del gobernador regional indican que lo presentado, tanto por la policía como por la Fiscalía, no amerita la detención. Esto es correcto, considerando que periodísticamente se han dado a conocer audios, también ya están apareciendo documentos, porque el modus operandi de esta organización criminal, ANDI, no ha sido a través necesariamente de dinero, sino de entrega de terrenos, por ejemplo, a los consejeros regionales para que no procedieran con el tema de la vacancia, que era el tema político que estaban manejando y que continúa también ese proceso. De manera que esta expresión es del abogado defensor y del mismo gobernador, que señala que no hay pruebas contundentes, ¿qué puede indicar en el proceso de estos iniciales 10 días que se ha dado para la investigación y para proceder a la presentación seguramente ya de los cargos formales? ¿Ese procedimiento es correcto y qué es lo que podría pasar, ANDI? Al menos debemos de tener en cuenta aquí que nos encontramos inicialmente ante una investigación preliminar. Ello implica no necesariamente de que existan pruebas plenas de la comisión del delito, sino que existan algunos indicios que ameriten someter a investigación a estas personas. Pero de lo que ha ido informando la prensa, efectivamente, al parecer, sí existen muchos indicios reveladores acerca de la comisión del delito como conversaciones en las cuales estaban pactando de alguna manera estos tratos ilícitos, además de algunos indicios de dádivas y como has manifestado también del otorgamiento de propiedades para que se vean beneficiados a través de la actuación de los consejeros regionales. Así es que no se necesita todavía una prueba plena, estamos actuando a nivel de investigación preliminar y yo creo que ahí en el transcurso, más bien en la progresión de las investigaciones, va a tener que definirse de alguna manera si es que existen o no suficientes indicios para que luego puedan ser condenados. El hecho de que afirme la defensa de que no existen pruebas, pues yo creo que es un ejercicio lógico y legítimo del derecho de defensa que tienen los imputados, pero habría que eso también confrontar con las pruebas e indicios que están aportando en este ámbito fiscal para, de alguna manera, o bien legitimar y progresivamente afianzar la investigación dentro de la hipótesis de la fiscalía o bien descartar también la imputación de acuerdo a las pruebas que también vayan aportando, en este caso la defensa. La inexistencia o no de pruebas yo creo que también tendría que verse discutida, al menos en este ámbito, acerca de las probabilidades de fuga o de obstrucción a la investigación que pueda surgir por parte de los investigados, porque eso es el kit del asunto del pedido de una detención preliminar. No se puede pedir una detención preliminar únicamente porque alguien ha cometido un delito, sino que tiene que venir aparejado con un elemento importante acerca del peligro de fuga, que se demuestre que hay un peligro de fuga real en los detenidos, o que hubo algún intento o ya algún acto concreto de obstrucción a la justicia, para que luego, posteriormente, también se pueda solicitar el pedido de prisión preventiva. Así es que el fondo del asunto se va a ir analizando en el ámbito de la propia investigación, pero el ámbito de la discusión del peligro de fuga o obstrucción es precisamente lo que ahora tiene que discutirse, más aún que un juez ya avaló estas detenciones preliminares, y significa que de alguna manera concluyó positivamente de que surgían todos los elementos o presupuestos para este tipo de medidas tan gravosas. ¿Significa entonces, Andy, que hay que esperar los próximos días la culminación de esta etapa preliminar, para saber finalmente cuál va a ser la situación? El otro tema que tiene que ver también con los gobiernos regionales en el tema de corrupción es el tema de los dinámicos del centro. Y ya ahí se ha avanzado mucho más. Hay cinco pedidos de detención para cinco implicados que al parecer están fuera del país. Ese procedimiento, incluido también el caso de Serrón, ¿cuál es la situación en este momento y qué es lo que se espera de la justicia con respecto a los cinco? Tiene que ubicarlos y capturarlos. Pero en el caso de Serrón, ¿cuál es la situación en este tema de los dinámicos del centro, Andy? En respecto al líder del Partido Perú Libre, pues se encuentra incluido en la investigación en la que también han sido detenidos inicialmente y ahora se encuentran prófugos algunos miembros de este partido. Recordemos que en quienes están ahora supuestamente no habidos, solamente se ha tomado una decisión en una primera instancia. Falta aún que una segunda instancia confirme o revoque este pedido de detención de prisión preventiva, en este caso del caso así llamado los dinámicos del centro. La situación del líder del partido es una situación particular porque él ha sido incluido en la investigación posteriormente a que ésta ya tenía algunos meses en curso. Y lo único que debo de recordar es que independientemente del que esté o no vinculado a estos hechos, una prisión preventiva implica de que exista un peligro de fuga concreto o una obstrucción de la justicia, que es lo que tendría que concurrir en este caso. Si la Fiscalía hasta el momento no ha hecho este tipo de solicitudes, al menos en contra del líder del partido, significa de que no tiene todavía los suficientes elementos para poder solicitar la prisión preventiva ante el juez. Así es que tendríamos que tomar también esta omisión como algún indicativo de que en este caso aún se encuentra en una investigación incipiente, al menos en contra de quienes no solicita este tipo de medias tan gravosas. Claro, y en ese escenario el hecho que se haya trasladado el caso de Huancayo a Lima también trae como consecuencia un periodo en la que el implicado y sentenciado por otros cargos y líder de Perú Libre, el doctor Serrón, significa que juega a su favor. Pero finalmente la situación es bastante complicada del líder, de Serrón. Es complicada, no necesariamente por este caso, sino por los múltiples casos en los cuales ahora mismo se encuentra imputado. Pero en este caso en específico, el hecho de que la Fiscalía no haya solicitado este tipo de pedidos y no lo haya formulado o formalizado ante el Poder Judicial definitivamente juega a favor de quien nos lo solicita, porque habría que preguntarnos el por qué no lo ha hecho. Es evidente de que no cuenta todavía con los elementos necesarios para realizar este tipo de pedidos y habrá que esperar cómo la propia investigación progresa, porque no es suficiente con que uno esté incluido en una investigación, sino que en el transcurso de la misma la Fiscalía va a tener que o bien asentar su hipótesis incriminatoria, o bien más bien la defensa revertir ello y dejar sin efecto esta investigación en el sentido de que no habría suficientes elementos contra algunos de los que están siendo sometidos a esta investigación. Así es que eso ya dependerá del transcurso del tiempo, de la progresión de la investigación y de los suficientes elementos que en su transcurso la Fiscalía vaya copiando en contra de los investigados. Perfecto. Habrá que esperar también en este tema, porque se ha agregado y producción me alcanza la información, Andy, que seguramente también está en tu agenda como especialista en tema penal. El pedido que han hecho también para otro gobernador de la zona sur de nuestro país, el gobernador de Madre de Dios, que también estaría en serias observaciones de actuación legal con respecto a su función como gobernador regional de Madre de Dios. También esa es una situación complicada. Lo que obliga a una pregunta macro, Andy, y es que el tema de la corrupción en los gobiernos regionales es un tema recurrente, lo estamos viendo, y el caso más referencial creo que es el del gobernador regional del Callao. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la sociedad organizada para afinar más los mecanismos de control y de fiscalización de la ciudadanía? ¿Ya están dadas las disposiciones legales adecuadas? ¿O todavía desde la visión del analista y del docente universitario todavía se hace necesario afinar algunos mecanismos que permitan actuar mucho más rápido, con más celeridad y antes de la consumación de un delito de corrupción en los gobiernos regionales? Yo creo que en el ámbito legislativo, Néstor, ya las normas están dadas. El problema es más bien desde mi punto de vista institucional. El hecho de que tengamos normas excesivamente draconianas por sí no garantiza ya que la población o que algunos, como en este caso dices, gobernadores regionales no vayan a cometer algún delito. Lo que yo creo que tiene que hacerse es más bien caminar al reforzamiento de la institucionalización e implementar controles adecuados y paralelos a la propia actuación funcionarial y no necesariamente esperar hasta que ya exista, por ejemplo, algún acto corrupto o algún beneficio a algún tipo de empresa que en su momento no ha tenido oportunidad de ser vigilada o supervisada por algún órgano de control. Tenemos actualmente a la Contraloría de la República que debe de estar ejerciendo ese tipo de funciones. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado más bien el fracaso de la Contraloría porque a pesar de su existencia han habido momentos de excesivos actos delictivos de corrupción cometidos por muchos funcionarios de los gobiernos regionales. Entonces yo creo que a donde tenemos que avanzar es a implementar medidas preventivas porque las medidas reactivas no han tenido ningún efecto menos el efecto deseado de poder controlar este tipo de criminalidad. Y yo creo que así como el control concurrente que ha sido recientemente implementado a partir de la pandemia precisamente por la Contraloría creo que medidas como estas deben también de ser ampliadas y insertadas dentro de la propia actuación funcionarial para que de alguna manera no impedir la comisión del delito porque siempre van a cometerse delitos pero sí reducir sustancialmente las probabilidades de su comisión. Perfecto. O sea, todavía se puede afinar más esos mecanismos. Gracias Andy. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre el aporte profesional y de conocimiento para estos temas tan delicados para nuestro país como es la corrupción. Un abrazo Andy.